and beds 1 2 3 2 3 1 2 3 7 2 1 2 4 5 5 6 5 7 1 Esto siempre fue una persona que cuadraba a mí, parece un chico de eso, ¿eh? Sí, una cosa blana. Obvio que es así. Esa es la última cosa que la tenía. ¡Gracias! ¡Gracias!